Vamos, vamos a... A ver, vamos a... A ver, vamos a... Algo dijo de... Algo dijo del necklace, yo no más digo... Te puedo enseñar el video... La cargada, la cargada... La cargada, la cargada... La cargada, la cargada... Cargada, cargada, cargada... ¡Dome! 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 Que te explique del collar... ¡Ah! Que me pude la camisa... ¡Dome! ¿Qué? ¿Cuándo ahorita? ¡Manchito! Es que me voy a estar... ¿Cuándo fue?